Muy bien, uno mejor de lo que uno esperaba, porque la verdad que, como te decía en la primera nota, era, se quiere una experiencia nueva para nosotros, un desafío, y la verdad que día a día venimos creciendo, hemos incorporado otros productos también que la gente nos ha pedido, sobre todo más para las fiestas, algo de bebidas nuevas, y bueno, la verdad que de a poquito aprendiendo un poco, también complaciendo a la gente lo que nos pide, y bien, tomando envión. Esta iniciativa que ustedes querían generar de vender a comercios, no solamente al por mayor, sino también al minorista, al que necesita el día a día, bueno, se pudo desarrollar, cumplir. Sí, la verdad que nos ayudó mucho, tanto el cable, las notas, y como también las redes sociales nos han ayudado mucho, mucha gente que nos consulta, sobre todo a Lucy, tanto por las redes sociales como por WhatsApp, y la verdad que gratamente sorprendidos, también hemos tenido visita de mucha gente de la zona, ha venido gente de Galve, de Santa Clara, de López, de San Mariano, han venido a comprar cigarrillos, y otro tipo de productos que es lo que también nosotros apuntamos, ¿no? A que la gente nos conozca y se pueda acercar. Exacto. Contanos un poco cuáles son esos productos en general que ustedes tienen, después vamos a hablar con Lucy de las promociones y lo más puntual. Mirá, lo que hemos incorporado ahora es dos latas de cerveza, varias barcas, y también sidra y anafis, por el tema de las fiestas. Después Lucy les va a contar, tenemos un par de promociones que las hicimos para el mes de diciembre y las vamos a continuar por el mes de enero, pero por el momento hemos incorporado eso, que son productos que por ahí la gente nos pide. Nos pide algo de cerveza, nos pedían sidra, algo de fiesta. Lo que es pan dulce, eso no pudimos traer porque arrancamos muy en contra de la fiesta y la verdad que entre acomodarnos y todo no nos dio tiempo, pero la gente por ahí cuando nos pide productos nuevos los vamos incorporando. ¿Y qué es lo que más, dentro del rubro, qué es lo que más sale, digamos? Mirá, nosotros vemos que lo que más sale es la parte de todo lo que es la línea de kinder, lo que es huevo, bombones, ferrero, royer, se ha vendido un bien para la fiesta. La yerba también y, si se quiere, la BD que tuvimos en el mes de noviembre, que fue el mes de apertura, que fue en las datas de los vinos. Fue algo novedoso, tanto como para nosotros como para los clientes, ¿no? Que lo han probado y la verdad que es un producto que anduvo muy bien. Y después, bueno, el cigarrillo, que es el producto que más tracciona en nuestra empresa, que es el producto principal que nosotros desarrollamos, que es el cigarrillo. Exacto. En todas sus versiones. Bien. Y dentro de todos los productos, bueno, sabemos que tienen promociones. Contanos, Lucy, un poquito puntualmente de algunos. Sí. Las promociones son en bebidas, en la caja cerrada de Fernet, es un 8% de descuento. También en las cajas cerradas de vino. Después tenemos las latas de cerveza también. Las latas de cerveza que es por pack o individual, la cantidad que vos quieras podés llevar. Tenemos Heineken, Miller, Schneider, Santa Fe y demás marcas. Y seguimos con una compra mínima de 500 pesos, que dentro de esos 500 pesos podés llevar por mayor o por menor. Puede ser para los quiosqueros, que siempre le hacemos un descuento. O particular, también respetando la compra mínima. Exacto. En cuanto al alcohol en gel, que bueno, es el boom de esta época, también tienen esto. Sí, el alcohol en gel tenemos un 2x1 en cada, en el sachet, en el pomito grande, pomito chico. Y también tenemos un 2x1 en carrepano roso. Eso también está bueno decirlo. Que es una bebida, bueno, un aperitivo. Claro, totalmente. Es un aperitivo. Exacto. Recordanos los días y los horarios en que están en el local. Estamos de lunes a sábado por la mañana de 8 y media, 12 y media, y por la tarde de 4 y media, 8 y media. Solo tenemos cerrados los miérgoles de la mañana. Bien, bien. Sí, sí. Matías, bueno, todo un desafío porque en estos tiempos y en este contexto, bueno, generar un emprendimiento, un negocio, también, bueno, uno pone todas las expectativas y ustedes están evaluando algo positivo, ¿no? Exacto, sí. La verdad que, como te decía, fue un desafío para nosotros, una experiencia nueva que vamos aprendiendo día a día. Van surgiendo cosas y, bueno, siempre dispuesto a atender a los clientes en lo que necesiten y por ahí incorporando cosas nuevas. La verdad que nosotros nunca pensamos en los años que estamos vendiendo cigarrillos y golosinas que íbamos a vender alcohol en gel, pero bueno, la pandemia ha llevado a que incorporemos el producto y que es un producto que me parece que llegó para quedarse, así que, bueno, incorporando lo que por ahí el cliente desea. Claro, y primeras marcas siempre. Sí, siempre. Nosotros siempre nos destacamos en eso. Todos los productos que traemos son productos de primera marca, avalados por una marca muy reconocida y por un servicio de distribución que nosotros prestamos. Aparte del local de venta, también vendemos en la zona, que ya hace 14 años que estamos en el rubro y, bueno, los chicos andan por toda la zona, Galve, Coronda, Fran, San Jerónimo y siempre con productos de primeras marcas. Bien, recordanos la dirección. San Martín, 17.48 y como le dijo Lucy, de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30 por la tarde.